Shakira revela que Piqué es un hombre posesivo. La cantante indicó que Gerard Piqué y su hijo Milan complementaron su vida. Shakira reveló que considera que su pareja Gerard Piqué y su hijo Milan son las piezas que le faltaban a su vida. La colombiana confesó que siempre soñó con encontrar a un hombre como él y poder formar una familia. Gerard y Milan me han cambiado completamente, me han complementado, declaró la intérprete Dane Park, al que también precisó que el futbolista del Barcelona es una persona muy posesiva. Gerard no me permite grabar videoclips con otros hombres, él protege su territorio, es español, es defensa. Y yo soy la portera, puntualizó la cantante, quien aseguró que la maternidad la cambió por completo, pues la hizo valorar las cosas verdaderamente importantes en su vida. Si tengo que viajar durante más de siete meses, Milan se queda en casa porque todavía es muy pequeño, pero cuando salga de gira vendrá conmigo. También acompañaremos a Gerard al mundial para animarlo, explicó Shakira de 37 años, la cual confesó hace unos días que cuando comenzó a salir con Piqué tenía miedo que la llamaran a saltacunas. Gracias. 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 Gracias.